bueno mi gente buenas tardes buenos días para toda mi gente mi querida gente de youtube que vamos creciendo cada día más vamos lento pero vamos seguro suscríbete al canal activa las notificaciones que el único dominicano que sube vídeos de gallina soy yo más que siempre veo vídeo y no son personas de aquí y las que son de aquí lo que es lo que su versión de gallo de peleas pero yo yo a mí no me gusta ver las calles de los calles peleando yo siento como que eso es un un sufrimiento para ellas a mí me encanta crear la que tener sus huevos en el aire totalmente al natural ahí están ellas mis calles de gol tengo para decirles tengo más gallinas por allí lo que pasa es que ya está están en producción y aquellas que tengo para allá todavía le faltan para poner después que ya aquella está en lista que ya empiecen a poner entonces yo la voy a traer también con ésta tengo para llamen allá no sé si pueden ver tengo también pequeñitas de humo y así vamos creciendo ya que yo no tengo incubadora si hubiese sido en una incubadora yo podría sacar 40 y 50 pero yo uso es las gallinas tengo una gallina ahí con su gallo estas tienen su gallo y cuando esas criollas se quedan echada le cambio le cambio los huevos le pongo los huevos de ésta fecundado siempre es fértil para que puedan nacer los pollitos de los pollitos de la raza le gole ya ustedes saben mi gente vamos creciendo al paso este es este esta gallina es el huevo más buscado de la gallina de los huevos blancos que venden en en lo colmado supermercado supermercado ya ustedes saben ahí están ellas le dicen las gallinas de los huevos de oro ya ustedes saben mi gente suscríbete al canal y activa las notificaciones bendiciones para todos y 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